Este es el país que hace soñar al mundo. Un lugar mágico donde nos transformamos a nuestro antojo. Donde vivimos más cerca del cielo que de la tierra. Un lugar en el que el tiempo no pasa, se detiene. Donde los gigantes levantan vuelo y nuestro pueblo y su grandeza se disfrutan en una pequeña taza. Este país que sorprende al mundo con su magia es nuestra realidad. Visítalo y descubre que también hace parte de ti. Colombia es realismo mágico. ¡Gracias!